es lo que creo que mi gente estamos aquí en el hipódromo hoy estamos estamos bloqueando por aquí, ando con el mío, el jeffrey, el simone, creo que todo lo dice suscríbanse que viene mucha banda bacana vamos a ver aquí unos cuantos motores corriendo ustedes saben si quieren ver el vídeo completo suscríbase y denle like a los vídeos para que ayudemos a este canal así que vamos a seguir viendo 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esa oportunidad que está ahí tuvo un accidente, parece que iba muy rápido y no pudo mantener el control, pero fue algo leve. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dame una vuelta en esta vaina Villalán Voy a Villalán y le crees que le encuentro para encargar una de las redes ¿Para qué tal vamos a pagar listo? Oh, si viene rápido eso lo motiva ¿Para que no se ve con el contenedor? Claro, eso es lo motiva eh Vean que son más viejas Hay alguien ahí en el 4 Pero sabe, no le daba nada Cállate aquí, buscando que la horrendosa Para que no se ve muy mal y 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